Hemos hablado de una supuesta contravención cometida por Jaime Iván, pero hasta el día de hoy se nos han presentado pruebas de ninguna de ellas. Se nos ha dicho que aparentemente él habría ingresado a un local que había querido consumir sin cancelar, que había supuestamente querido agredir a personas que estaban en el lugar, pero no se ha presentado ninguna prueba de ello, ni públicamente, ni en la audiencia de contravención, que se llevó a cabo frente al juez de instancia, que también será sancionado por parte del Tribunal Provincial Constitucional del Napo, al constatar que el juez no sopesó, no valoró la prueba de agresión de la que había sido objeto en Iván Caviades. Y en eso el artículo 77 de nuestra Constitución y la resolución 365.018.21 de la Corte Constitucional son absolutamente claras. En el momento que un ciudadano es aprendido, tiene derechos, tiene derecho a ser informado porque se lo detiene, tiene derecho a un trato digno, una vez que este no represente ningún peligro, ni para la sociedad, ni para la fuerza pública. Tiene derecho a tener una valoración médica, una valoración toxicológica, a ver que esté en buen estado, previo a ser llevado al centro carcelario. Ninguno de estos derechos se cumplieron con el señor Caviades. Lo agredieron en la calle, le pisaron la cabeza, lo llenaron de hematomas en su cuerpo, no le hicieron una valoración médica y cuando llega al centro carcelario, sin valoración médica, dicen que no se presenta ninguna novedad. La pregunta es entonces, ¿dónde lo agredieron? Y si lo agredieron en la cárcel, su prisión se vuelve aún más arbitraria y más ilegal y todas estas pruebas no pudieron ser rebatidas ni por los representantes legales de la policía ni tampoco por los representantes del Estado. La SNAI sostuvo que las cárceles de Ecuador eran un lugar seguro y que sus informes eran suficientes para garantizar la vida de Jaime Iván Caviades. La Policía Nacional pone en su informe policial que el señor Jaime Iván Caviades había dicho que pertenecía a un grupo de delincuencia organizada. Esto es terrible. No presentan una prueba de que el señor Caviades haya dicho eso. Y lo que es peor es, ¿qué pasaba si este ingresaba a un centro carcelario controlado quizás por otro grupo de delincuencia organizada distinto al que la policía había dicho que este pertenecía? Entraba a la cárcel y lo mataba. ¿Qué hubiese pasado? Todos estos elementos que hoy son conocidos por la ciudadanía fueron los que llevaron al Tribunal Provincial de Napo a darle un aviascorpos a Jaime Iván Caviades y ahora él tendrá que analizar qué acciones desea llevar a cabo o no para buscar resarcir el daño causado. ¡Felicidades!